Mucho gusto y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo que es el triunfo del pueblo de Brasil. Pero la democracia ha vencido. Sí, se portaron muy bien, sobre todo la gente humilde, la gente pobre. Sí, la mayoría de la gente pobre fue la que nos ha electo presidente de la República. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto porque vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido. Nunca se olvidaron de ti. Eso es muy importante, presidente. Fue muy gratificante esta relación con las personas más pobres del Brasil. Eso es muy importante, presidente. Fue muy gratificante esta relación mantenida con las personas más pobres del Brasil. Ahora, yo estoy feliz porque ahora puedo encontrarlo como presidente de la República de Brasil. Estoy muy feliz porque ahora puedo encontrarlo a usted como presidente de la República de Brasil. Y profundizar la relación entre México y Brasil. Sí. Y el rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina. Sí, tú fuiste pionero en eso en su momento y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad y hay condiciones inmejorables. Yo estoy seguro, presidente, de que vamos a lograr el nuestro intento para cuidar de las personas que están pasando fome, y crear empleo de calidad para el pueblo, y crear empleo de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros hicisteis el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad. Se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico. Viene el presidente de Chile, de Perú, Colombia. Y estoy invitando también a Alberto. Me gustaría muchísimo, mucho, 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 que nos acompañaras un día. Mira, mira, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Bori, pero el 24, el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, creo que es un jueves, y si quieres quedarte más tiempo, esta es tu casa, y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar. Presidente, hoy yo estuve con el presidente Alberto. Presidente, justamente estuve con el presidente Alberto. Y él me comentó sobre este encuentro del Pacífico. Y yo le dije que ni Brasil ni Argentina formos parte del Pacífico. Dijo que usted nos quería solicitar a un jazí. El único problema que tengo, presidente, es estudiar mi agenda porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro que ha perdido las elecciones aún no se ha contestado. No sé si va a reconocer la derrota del Pacífico o no. No sé si va a reconocer tu derrota o no. No sé si va a reconocer tu derrota o no. No sé si va a reconocer tu derrota o no. Entonces estoy aguardando un poco. Entonces estoy aguardando un poco. Pero sería un enorme gusto para mí visitar la presidencia. Porque la su presidencia es un éxito extraordinario en México. Y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya hemos hecho una vez. Bueno, pues... Voy a pensar entonces, presidente, y voy a criticar mi agenda. Y prometo llamarlo por teléfono. Y prometo llamarlo por teléfono. Para poder conversar. Bueno, 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 bueno. Yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, sino ya es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces, esperemos que él se pronuncie y, de todas formas, ya está muy clara la diferencia, el triunfo, la voluntad del pueblo de Brasil. Y háblame pasando estos días y si piensa en el día 24 de noviembre, coméntale a Alberto, tú me hablas y esta es tu casa. Y no te preocupes si consideras que vas a estar con asuntos allá en tu país. Somos hermanos y nosotros entendemos. Pero sí sería muy bueno que nos encontráramos. Y te mando un abrazo muy fuerte. Saludos a tu esposa. De mi parte, ella te ha ayudado mucho. Como los compañeros, las compañeras y el pueblo. El pueblo, el pueblo. Eres Lula Pueblo. O sea, Lula Pueblo. Yo, por mi parte, vos me inspirás mucho en su experiencia. Voy a tener su experiencia como arquitecto que te vengo en la relación con el pueblo. Sí. Y lo único que no quiero hacer es para la mañanera. No, mira, mira. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la medianoche. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la medianoche. Bueno, tú trabajas mucho. Y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, un abrazo, mi hermano, mi compañero, mi amigo, Lula. Transmita un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena. A los diputados, senadores. A los diputados, senadores. Y dígale a todo el mundo. Y dígale a todo el mundo. Que Lula ama a México. Que Lula ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Gracias, querido. Gracias. Gracias, querido. Adiós, adiós. No se sabe de mi alegría de hablar con usted. Sabe de mi alegría de hablar con usted. Sí, sí, lo sé. Te mando un abrazo. Un abrazo. Cariñoso. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.